hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar dos dos piezas de hot wheels vamos a presentar pues la más nueva que me compré en mamá lucha pues es este 73 honda civic custom así es amigos pues ya había presentado en un vídeo anterior una variante que era de color verde verde como fosforescente claro en este en esta ocasión vamos a presentar este honda civic pero de otro colorcito vean más padrísimo este color vean la tarjeta de presentación está genial y vamos a presentar este 73 honda civic custom es de la línea compact kings ahí tenemos es el 4 de 5 amigos y vean y disfruten esta belleza amigos la verdad que está genial vean este detalle de él el tampo de 73 y ahí tenemos este bello honda que tenemos la porta placa y vemos las llantas que están increíbles están bellísimas las llantas con sus rines vean esto en estos en este color blanco 73 honda vemos ese tampo amigos y la pintura que pues no le piden nada a ninguna otra pintura amigo se ve espectacular la pintura a mí me encantó desde que la vi vean y los interiores también en blanco en color blanco los asientos en color blanco no están padrísimos tanto las vestiduras del del coche como como los rines y la línea blanca están padrísimas amigos y tenemos este tampo los de adelante no tiene gran cosa amigos pero si podemos observar ahí las los faritos que tiene ahí y medio pintados la fascia y la parrilla pero vean esta belleza amigos la verdad que sí vale la pena yo lo conseguí en un mamalucha y pues la verdad que no pude dejarlo escapar porque la verdad me gustó bastante y aparte que es un carrito muy bonito muy pequeño pero está muy bonito esto de compact kings pues así es amigos vean qué belleza ahí vemos la parte de abajo es plástica pues ahí está amigos que 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 bella pieza de hot wheels la verdad que luego cuando sacan buenas piezas pues la verdad es de agradecerle a hot wheels cuando hace un buen trabajo hacen una o cuando sacan unas buenas piezas y bueno amigos pues en otro carro que también tenemos que este carrito ya tiene bastante tiempo que lo compramos el school crucer pues inclusive salen amigos este school crucer lo sacan en los 5 pack ya lo he visto 5 pack school crucer es de la línea street belts el 5 de 10 y vemos la tarjeta de presentación amigos este este school crucer lo iba yo a presentar en ahorita en el día de muertos porque pues me pareció acorde al día de muertos vemos aquí que este auto es como una especie de cráneo con un costillar vemos las llantitas en color verde fosforescente y esos rines y vemos pues es prácticamente un cráneo ahí le vemos los ojos en verde vemos estas como heridas en color también verde ahí vemos el tampo de hot wheels vemos el costillar ahí tiene como si tuviera una especie de motor por ahí y de adelante pues no trae gran cosa la parte es plástica pero tiene sus años este school crucer se han sacado variantes nuevas amigos de este school crucer pues como ya les dije hay varios modelos donde sacan bastantes diseños simplemente les varían a veces las llantas les cambian el color o les meten algún otro 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 custom le customizan algo y pues ya es una nueva variante amigos pues que les pareció estos dos autos amigos la verdad es que yo quedé encantado con este honda 73 me gustó bastante el color hasta pues aparenta ser como un como una pintura espectra flame por el color brillante que tiene y de este pues lo que tiene es que brilla en la oscuridad amigos así es este auto brilla en la oscuridad es color fluorescente lo ponemos en la noche y brilla ya lo probé y pues si si brilla bonito y si te quedas así como wow que bella pieza vas cuando está todo oscuro y pones a ver tu coche el school crucer y pues brilla amigos la verdad es que es una buena pieza también vean aunque es de fantasía claro como les dije a mi me gustan mucho las fantasías me gustan más que los coches así normales no me gustan la fantasía porque en la fantasía pues vemos pues un proceso creativo una idea que se le se le ocurrió al diseñador al creador y pues lo hacen crean estas cosas que son unos coches de fantasía unos coches que pues que no no podemos ver en cualquier otro lado más que en el diseño y en la mente del creador y del diseñador y pues la verdad que si está genial bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video del canal abismo nos estamos viendo hasta un próximo video esto fue el canal abismo hasta luego y chao pásenla bonito